Rosa Negra Capítulo 66 Deberías dormirte ya. Mañana nos levantaremos temprano. ¿Qué tienes? ¿Cómo dices? ¿Qué es lo que te pasa? Nada. Algo te pasa y lo averiguaré. No me hagas caso. ¿Cómo van las cosas con Narin? ¿Qué quieres que te diga? Van bien. Oye, pero algo me queda claro. ¿Qué te queda claro? Te enamoraste. ¿Es evidente? Sí, claro. Es tan obvio. ¿Y crees que Narin lo sepa? Yo creo que sí lo sabe. ¿Te parece? Mira, te daré una gran lección de vida. Sí, bueno, soy todo oídos, maestro. Escucha, antes de que un hombre se enamore de una mujer, esa mujer ya está segura de que ese hombre la ama. ¿En serio? Bueno, entonces lo voy a anotar, querido maestro. De acuerdo. Es un placer. Soy todo un experto. Qué tonto. Pero apuesto y encantador. Está bien, brindemos por mi querido maestro. ¿Barán? Muchas gracias. ¿De qué? Por apoyarnos mientras buscábamos a arruzgar. Pero sabes que mi mamá se fue por tu culpa. Tenía mucho miedo de volverla a perder. No, ella no se fue por mi culpa. Eso tú lo sabes. Incluso se lo dije a tu abuela. Todos aquí saben que tu madre se fue por culpa de ella. Tú insististe en que fue mi culpa. Buenas noches. Ruzgar cree que su papá está vivo. De hecho, todos tenemos esa esperanza. Pero Ruzgar está desesperado. Mañana lo llevaré a la tumba de su padre. Para que entienda. Es un niño pequeño. Y confunde la realidad con sus sueños y anhelos. Me encantaría que nos acompañaras como antes. Arruzgar lo haría feliz. Arruzgar lo haría feliz. Me engañaste de nuevo, querida. En fin, voy a creer en ti. Aunque estaré vigilándote. Por suerte te perdoné la vida. Uno nunca sabe. Además, yo te lo dije. Solo te pedí que, por favor, no me asesinaras. Y que mejor me dejaras saltar al acantilado. Dijiste que no. Osle, dime quién tiene el disco. Buenas noches, querido. Buenas noches, querido. Buenos días, hija. Buenos días, mamá. Ada, vamos, despierta. De pie, vamos. No, mamá. Sabes que no me gusta que me despiertes. Tome cinco minutos más. Hija, hoy iremos a la tumba de tu padre. Levántate. Hazlo por ruzgar. ¿Qué pasa en esta casa tan temprano? Quiero la carta de Recep. Ya tienes muchas cartas, ¿por qué esa? Es importante. La escribió desde la prisión. ¿Tú para qué la quieres? Es mi carta. Bien. Qué terca eres. Ten. Mi madre no quiere que llegues tarde a desayunar. Está bien. Tengo que irme, quedé de ir a ayudarle a Miné. Sí. ¿Recuerdas lo que rompiste? Yo tengo otra copia, pero no en mi poder. Se la di a una persona. Y se lo dará al capitán Ogu si algo me llega a pasar. Emine, no te hubieras molestado. Vamos a ir al cementerio. Llevaré a ruzgar. Emine, fui al campo muy de madrugada. Por unas rosas. Ebru, qué lindo detalle. Mamá, vámonos. Adiós, Emine. Gracias. Solo deseo que regreses, aunque solo recordemos buenos momentos. Construía nuestra casa, Melek. Demonios, ¿dónde tienes el CD, Melek? Señora, Ebru y las chicas fueron al cementerio. ¿Y por qué tan temprano? Llevaron a ruzgar. Ella salió esta mañana temprano a comprar rosas. Son para la tumba. Es un lindo detalle. Kendal, ¿por qué no das los buenos días? Buenos días. Madre, ¿me das permiso para ir al pueblo, por favor? Necesito comprar algo. Pregúntale a Kendall. Por supuesto. Ve. Kasim, ven a la casa inmediatamente. Melek pronto saldrá. Síguela. Quiero que me digas a dónde va y qué planea. Sí, señor. Anda. Buenos días. Buenos días. ¿Hace cuánto que te despertaste? Bueno, de hecho, no dormí. Mi tía llamó unas diez veces. Me la pasé contestando el teléfono. Ven. Tienes el CD, Melek. ¿Acaso tú lo tendrás? Melek, sírveme más té. Pon atención. Querido, ¿tú quieres? Oslem, hija, Melek irá al pueblo hoy. ¿Por qué no la acompañas? Así te distraes un poco, ¿no? No, señora. Prefiero quedarme. No, señora. Prefiero quedarme. Mamá, ¿dónde estamos? Tu padre se fue muy lejos, hijo. Ahora está en el cielo. Pero mis hermanas dicen que regresará. Ruzgar, papá ya no está con nosotros. Vendremos a visitarlo aquí cuando lo extrañemos. Y también cuando tengamos ganas de hablar con él. Siempre nos escuchará. ¿Está bien, corazón? Vamos, ayúdame. En este momento nos rodea un agradable aroma. Porque vertimos todo nuestro amor en la tierra profunda. De hecho, huele a la persona que amamos. No te enterré en esta tumba ni en el río. Te guardo en mi corazón. Dicen que las rosas negras no brotan en el frío. Papá, si lo hacen, significará que volverás a casa. Pedí un deseo. Que cuando florezcan, tú regreses a casa con nosotros. Murat Sanverde. Murat Sanverde. ¡Gracias! Ya la vi. La seguiré, descuide. Nada más no la pierdas de vista, ¿entiendes? ¿Qué pretendes hacer, Melek? ¿Qué irás a hacer? Me dijeron que Recep se suicidó. No lo creo. A él lo mataron. Recep, el teléfono de Recep. ¿Dónde está el teléfono? En casa. Está bien, tengo que irme, que debe ir a ayudarle a Emily. Sí. Por supuesto que eres tú, tú fuiste. Creíste que no me daría cuenta. Pretendes hacerme una mala jugada, ¿no? Entonces yo también te haré una querida. Ya lo verás. Te arrepentirás y yo ganaré la partida. Te arrepentirás. Te arrepentirás. ¿Dime? ¿Ozlem? ¿Quién tiene el CD? No diré, amor. Sé que no me lo dirás. Bien, como quieras. No lo hagas. No, 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 no. ¿Tenemos gasolina? Sí, señor. Lo traigo lleno. Y en el portaequipaje. ¿Y el embudo? Sí, también. Qué bien. Señor. ¿Qué pasa? Compré gasolina de la más costosa. ¿Y cómo hiciste eso? Me fui conduciendo hasta Ursa para comprarla. Descubrí que ya tienen la mejor calidad. ¡Qué idiota eres! A ver cuánta gasolina gastaste conduciendo hasta allá. Habría que calcularlo. Eres un inútil. No, 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 no. Señora, ¿dónde va? Le pediré a Narin que regrese. No me siento tranquila sabiendo que se fue. Le rompimos el corazón. Ella de por sí no se sentía bien y la culpamos por nada. Sí, señora. Yo también estoy de acuerdo con usted. Si quiere, la acompaño. No, iré yo sola. Además, es mejor así porque necesito hablar con ella. ¿En qué le puedo ayudar? Busco a la señora Ebru. Dígame, ¿para qué, señor? Es que tengo que verla. ¿Pero no está? Ella no está en casa. No contesta mis llamadas. ¿Qué ocurre? ¿Y qué problema hay? Yo soy su suegra. Dígame. La señora Ebru me debe dinero. Me compró unas rosas y no me paga. Mira, yo tengo deudas que liquidar, pero no logro localizarla. Oiga, yo así no puedo trabajar. Yo pagaré sus deudas. Descuide usted. Le mandaré a una persona, pero no le dirá ni una sola palabra Ebru y dejará de molestarla. ¿Quedó claro? Está bien, pero ¿y si me paga? Entonces vendrá y me devolverá el dinero. Si usted lo dice. Sí, así que dígame cuánto dinero le debe. No, 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 no. No, 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 no. Kasim, ¿en dónde está Melek? Se dirige cuesta arriba hacia una casa de piedra. ¿Con que va a casa de Rese? Sí, señor. ¿Y ahora qué hace? Entró a la casa. Quiero que la espíes. Manténme al tanto, pero ten mucho cuidado. Está bien. No, 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 no. ¡Gracias por ver el video! ¿Por qué no me dijiste? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Te mataré, Melec! ¡Te aniquilaré, Melec! Te daré tu merecido en la casa. ¡Te daré tu merecido, maldita! ¿Y si el CD está aquí? ¿Y si lo escondió aquí? ¿Dónde lo escondiste? ¿Lo tendrá, Melec, en otro lado? ¿Me las pagarás? ¿Oíste? ¿Y si está escondido aquí? ¡Si lo dejó aquí! ¡Espera! Bien, quemaré este lugar y terminaré con esto de una vez por todas. Bien, quemaré este lugar y terminaré con esto. No arruines las cosas por sentirte celosa de perder a Varane. Señora, ¿se imagina lo que pasaría si él conoce la verdad? No puedo dejar de pensar en eso, es algo que me aterra. No puedo dejar de pensar en eso. 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 Hola, ¿ya estás en casa? ¿Dónde andabas? Estoy en casa. Pero en la casa de mi amor, la que tú acabas de incendiar. ¿De qué hablas? ¿De qué hablas, Melek? ¡Hola! 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 Bienvenida. Regresaste. Me da gusto. ¿Y te daría el mismo gusto si la señora Cadrilla no estuviera aquí? Narin. Escucha, la única persona que creyó totalmente en ti fue Ebru. Inclusive fue ella quien nos abrió los ojos. ¿Le abrió los ojos o se los cerró? ¡Melec, ¿qué hiciste, Melec? ¡Melec! Ebru, ¿qué haces? ¿Qué te sucede? Es típico de Narin. Intento ser amable con ella. Pero no entiendo por qué está tan molesta conmigo. Me desprecia tanto. Ya tuve suficiente. Ya me cansé. Ebru tienes razón. Pero con todo lo que a ella le pasa, Narin perdió su equilibrio. No, Firat, lo siento. Esto es típico de Narin. Especialmente cuando Varane está cerca de nosotros. Es como si lo celara todo el tiempo. Cuando se me acerca, ella se pone como histérica. Y soy prudente porque está la señora Cadrille. Pero yo también tengo mis sentimientos y tengo límites. Contesta, Melec. ¡Melec! 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 ¿Qué haces, Melec? ¡Salgamos de aquí! ¡Melec! 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 Llevé esta mañana a los niños al cementerio. Le pedí a Varane que fuera. Pensé que no iría. Pero sí lo hizo. A eso me refiero. Varane no puede acercarse por culpa de su madre. Y son medios hermanos. ¿Qué cambiaría si ellos conviven y se vuelven cercanos? Tal vez ella necesite más tiempo. Así que llevaste a las chicas al cementerio. Sí, se los pedí. Después del incidente con Rusgar. Estaba aterrorizada, Firat. Rusgar admitió que su padre no estaba vivo, que estaba en otra parte. Hada y Maya lo entienden. Pero Rusgar aún se confunde mucho. ¡Qué bueno! Es sano para Rusgar. Él todavía es pequeño. Tal vez algún día logre olvidar toda esa tragedia. A veces tenemos que olvidar. Oye, no sé si deba decirte algo ahora o luego. No, no dime, Firat. Te escucho. Hay un tipo que llama para cobrarte. Lo sé. Llama 50 veces al día. Pero primero tienen que florecer. Para después venderlas todas. Se me está acabando el dinero. Y no se me ocurrió otra cosa que hacer. Firat, ven. Ya nos vamos. Está bien, tía. Suban al auto. Yo las llevaré. Enseguida vuelvo. Está bien. ¿Qué es todo esto? ¿Ahora vas a pedirme explicaciones? Narin. Muchachos, hoy es el último día para pagar. Se anularán sus inscripciones si no lo hacen. ¿Quiénes ya pagaron? ¿Y ustedes? ¿Qué pasó con ustedes? Se nos olvidó. La verdad se nos pasó por completo. No se les debería olvidar. Es una de las cosas más importantes de su vida. Además, estudiaremos en el extranjero. Así que no tenemos que hacer el examen. No se preocupe. De hecho, deberías preocuparte, Ada. Vaya, ya no hay pretextos. Esperarán al próximo año si no pagan la cuota. Sí, maestro. Mañana pagaremos. No, no hay pretextos. No hay pretextos. No hay pretextos. No hay pretextos. Oh, Kendall, oh, Kendall, ¿ahora qué harás? ¿Qué harás? Van a hacer muchas preguntas en casa. Y el hospital tampoco la puedes llevar. Querrán saber qué hacían. ¿Diga? Casim, no llegues a casa. Quédate en la fábrica. La ocuparé hoy. ¿Algún problema? ¿Puedo ayudarlo? Haz lo que te ordeno. Te he extrañado mucho, querida. Y yo a ti. Tienes mucho que hacer, Sibel. Date prisa. Limpia todo. No te me quedes viendo. Limpia la mesa. Está llena de polvo. Hazlo bien o empezarás de nuevo. Date prisa. ¿Qué? ¿Te ofendiste? No. Ya estoy acostumbrada, hermana. Escúchame, ya te dije que no soy tu hermana. ¡Narín! Estábamos preocupadas. Señora, ¿aún no está bien? Ya se le pasará. Va a estar mejor. Señora, Oslem tampoco está bien. ¿Qué tiene? Puso a trabajar a Sibel desde esta mañana y no me quiere escuchar. ¡Santo cielo, auxilio! ¿En dónde está? Está en la sala. Vamos, con cuidado. Eso es. Vamos, siéntate. Con cuidado. Recuéstate. ¿Cómo te sientes? ¿Ya un poco mejor? Por favor, Melek, di algo. Está bien. No te vayas a mover, ¿sí? No tardo, ya vuelvo. ¿Y ahora qué voy a hacer? Vas a estar bien, cariño. Vas a mejorar, Melek. me, señor. ¿Qué más de la casa? ¿Y Cásime qué más viva? Melek, Melek, siéntate. Con cuidado. Tranquila. ¿Cómo iba a imaginarme que tú estabas ahí? ¿Por qué no hiciste ruido? ¿Por qué no me detuviste? Está bien, no te muevas. Iré por una pomada, quédate tranquila. Melek, te contaré todo. Te lo explicaré más tarde, ¿está bien? No te muevas de aquí, ¿de acuerdo? Ya regreso. Ya verás como tú. También te quemarás y arderás. Y no habrá en el infierno. Pomada para ti. Por supuesto, no habrá nada. Nada para ti. Solo llamas. Continuará.